Exclusivo para PoderUrbano.net PoderUrbano en la casa, Drin y Alex con los tigueres, los mineros Mío, mío, en el rabasque, tú, tú dejes el mediante que tú eres mío Seguimos en este lado, dámelo un pano a los tigueres, ganan con los tigueres Que son los que están en la vaina Rubia, te amo Hermano, háblame de tu proyecto, que viene por ahí Oye, aquí hay un tro de bulla, pero para darle la luz viene un tro de vaina Espera, ponte para lo tuyo, con mi hermano Ruiz Tesoro Ponte para lo tuyo, con el rabasque Aquí hemos hecho tantos discos, yo ya tengo como ocho temas preparados Y los nombres los tengo chipeados, ni el nombre del álbum tengo Pero ya tengo ocho discos para todo el que se va a curar con los tigueres Y esperen, rabo, para los que les guste el rabo Una vaina bacana, tú me llamas en el rabo Exclusivo para Poderurbano.net Gracias por ver el video.